Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Amazhuayu, yajta y gita Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir ¡Gracias!